No abuses de tu buena suerte, Basáñez. En esta empresa podrás imponerte, pero conmigo ni con mi familia te vuelves a meter. No, espera un momento, Irene. Yo creo que estás exagerando. Malinterpretaste las cosas, es todo. Virginia, por favor, dile a tu hermana que simplemente te estaba dando la bienvenida. Y bueno, sí, sí, cometí un error porque quizás, quizás interpreté mal el abrazo que me dio o exageré, pero eso fue todo. No pasó nada, de verdad. Dile, Virginia. No te creo, no te creo. Qué difícil se te hace confiar, ¿eh? Virginia, por favor, para que tu hermana se quede tranquila, dile que queremos ser los buenos amigos que éramos, que aquí no pasó nada. Sí, Irene. Rodrigo no me estaba molestando. Solamente me sorprendió el abrazo y me asusté mucho. Eso no fue lo que yo vi. Puedes estar tranquila, Irene. Y te advierto que mi meta es que confíes en mí. Y para eso tú, Virginia, me vas a ayudar. Con permiso. Tú nunca te das por vencida, ¿verdad? Pues no. La verdad es que no me resigno a perderte. Tú me importas mucho, Leonardo. Y todavía no asimilo que me hayas dejado a mí por esa... Jeje, mucho cuidado con lo que vas a decir, Alejandra. Ya yo estoy cansado de tanta pelea y de tantos insultos. Ay, Leonardo, mira, no me malinterpretes. Yo lo que quiero es solucionar este asunto. Me quiero olvidar de todo y olvidarme de lo que me hizo tu esposa. Bueno, tu asistente ejecutiva. Tú insistes en afirmar que Irene te agredió. Ay, bueno, ya, Leonardo, ya. Yo haré lo que tú quieras. Lo que diga ella. Yo afirmaré mi error. Porque no pasó nada y me quedo tranquila. Yo me voy a callar la boca. Yo no volveré a mencionar este asunto. No te entiendo, Alejandra. Aunque a veces prefiero que eso sea así. Antes, antes nos entendíamos muy bien. Antes de que llegara la secretaría esa. ¿Sabes qué? Es preferible que te presentes en esa cita. Y que tú, junto con el departamento legal, decidan qué cosa vas a hacer. Cuál es el paso a seguir. Y que todo siga su ruta legal. Ya el daño está hecho. Y pienso que silenciarlo no es una opción. De verdad, tú no te cansas de tantas mentiras y tantas promesas, Leo. Me dices que vas a cambiar y lo primero que haces es ir a caerte a golpes con ese muchacho simplemente porque es mi amigo. Ya va, Manuel, o sea, eso no es así. Tú no puedes creer en todos los cuentos que te mete Ricardo, por favor. Mire, muchachos, ustedes me van a disculpar, pero yo creo que estoy en medio de una situación privada que es bastante incómoda. Así que yo vengo. No, no, Tony, tú no te puedes decir cómo tú vas a abandonar tu guardia. Mira, yo voy a hacer un recorrido de rutina, ¿sí? Tú estás pendiente de los monitores y cualquier cosa rara me avisa. Ricardo es un cretino, María Lucía, ¿sí? Abre los ojos. Él simplemente te está envolviendo y yo no sé cuál es su intención contigo. Ay, Leo, por favor. Y mis promesas fueron de verdad, María Lucía. Mírame, aquí estoy trabajando desde la madrugada. Incluso me vine hasta con el ojo morado y todo. Porque quiero cambiar, quiero ser alguien en la vida. Y bueno, algún día estar a tu altura. Ay, muchachito, tú eres terrible. ¿Qué voy a hacer contigo? Mamá, por favor. Yo no puedo creer que te sigas empeñando en destruir la vida de Virginia. Yo como madre tengo todo el derecho de mantenerla a la asesina de mi hijo lejos de todos los míos. Oye, ¿qué te pasa? Yo te oigo, me parece que como que ese muerto nunca te dolió. Por favor, mamá. Por favor, no digas eso. Tú sabes cuánto quería mi hermano. Yo quería mucho a Miguel. Pero Virginia es inocente, entiéndelo. ¿Por qué tanto ensañamiento? Porque mató a tu hermano. ¿Hasta cuándo te lo voy a repetir? Y la quedó lejos de nosotros. Oye, eso lo entendería hasta un tribunal. Pero no, tú no. Mi hijo no quiere entenderlo. Yo no puedo aceptar eso hasta que vea o descubra la más mínima prueba de que ella realmente fue la asesina de mi hermano. Ya, ya. Ya no quiero seguir hablando de esto. Si no lo quieres entender por las buenas, bueno, lo vas a entender por las malas. Ya basta, mamá, por favor. Ya déjalo así, no lo hagas. Basta. Déjalo así, por favor. No. Conseguiré esa caución. Cuésteme lo que me cueste. Así tenga que pagar a los mejores abogados de este país. Dios, tú estás exagerando y yo no estoy de acuerdo contigo, mamá. Yo le ofrecí ese trabajo a Virginia. Yo quiero que trabaje para mí y yo no voy a dar marcha atrás. Y yo la voy a mantener lejos de los míos. Pero bueno, te estoy viendo y ella como que te tiene así como envuelto. ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? Yo no voy a llorar otro muerto en el cementerio. No lo voy a llorar. Virginia, ya Rodrigo no está. Por favor, dímelo todo, dime la verdad. Tú estás demasiado nerviosa para que haya sido un simple saludo. No, Irene, ya te lo dije. No seas terca. Me puse nerviosa cuando se acercó y eso me asusté mucho. Voy a creerte porque me lo estás diciendo tú. Pero quiero que sepas que voy a estar pendiente de Rodrigo Basáñez. A mí no me parece que esto haya sido tan inocente como me lo quieren hacer creer. Mira, hermana, tienes que confiar en mí. Yo sé lo que ese hombre es capaz. Por favor, Irene, no lo retes. Te lo pido. Pero mejor vamos a buscar un sitio para celebrar mi primer día de trabajo. Y bueno, que los tribunales ya no tienen motivos para separarnos nuevamente. Sí. Tienes razón. Deberíamos organizar una comida en la casa. Invitar a Zulay, a Maribel, a Felipe. ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, pero a la que hay que preguntarle es a mamá. Sí, claro. Pequeño detalle. Bueno, de ese detalle me encargo yo. Pero vamos a celebrar que vamos a estar siempre juntas y ahora somos hasta compañeras de trabajo. ¿Qué tal, hermana? La Virginia S. entró a la empresa con ese cargo grandote porque es la hermana de la esposa del jefe mayor. No, y entró con un salario grande. Por encima del de nosotras. Y nosotras nos merecíamos ese cargo. Yo lo que no entiendo es que le dio al señor Carlos Ernesto para querer ahora una asistente ejecutiva. Si siempre se negó a tenerla, por Dios. Ay, mija, aterriza. ¿Tú no sabes las técnicas de las Gutiérrez para conseguir los cargos? No se extrañen que en cualquier momento tengamos otra boda aquí en el piso. No. El señor Carlos Ernesto y esa. ¿Y él se puede casar? O sea, ¿les funciona? Ay, mi amor. A esas mujercitas lo único que les interesa que les funcionen es la tarjeta de crédito y la chequera. ¿Reunión de brujas? Hay que ver que ustedes sí son chismosas, de verdad. Por eso es que nunca van a surgir en la vida. Irene y su hermana son personas decentes, dignas. Y el señor Carlos Ernesto es un caballero, ¿ok? Así que respeten. Ay, mi amorcito. Te preparé un desayuno rico para que te levantes pronto de esa cama llena de alegría y te termines de curar. ¿Qué, Coromoto? Si son mis frutas preferidas. Por eso te la mandé a preparar para que te las comas y te cures pronto, mamita linda. Da, abra la boquita. ¿Qué se supone que es esto, Coromoto? ¿Frutas? Yo sé que son frutas. Pero ¿desde cuándo en esta casa se comen las habitaciones? Ay, no, no, nunca. Pero lo que pasa es que como la niña estaba enferma, yo dije, le voy a preparar un desayuno rico para que se mejore pronto. Esa niña no está enferma, Coromoto. Eso es un show para llamar la atención. No, si tuvo mucha fiebre y estaba palidita. ¿Ah, sí? Sí. Ay, pero a mí me parece que se curó. ¿O no? ¿Qué quita? Porque anoche estabas perfectamente cuando bajaste a aplaudir y a opinar para que la secretaria se quedara en esta casa. Y seguro vas a estar perfectamente hoy para comer con ella. ¿Y quieres saber algo? Me parece fatal. Fatal que haya faltado clases. Ay, ella es una niña muy tierna, muy dulce. Yo, yo pienso que usted... Tú no eres quién para decirme nada, Coromoto. Tú no eres mi mamá. Así que te agradezco que te vayas. Saca esas frutas y esa comida ya. Fuera. Sí, con permiso. Permiso, señora. Y tú, muchachita, si tienes hambre, vas a bajar y te vas a sentar a la mesa con una persona decente. Y luego vas a pasar toda la mañana haciendo tareas. Porque yo no quiero vagos en esta casa. No quiero. Y voy a llamar a mi mamá para acusarte. Tu mamá. Tu mamá está muerta. ¿Me oíste? Muerta y enterrada para desgracia de todos. Y esa secretaria no es tu mamá y nunca lo será. Así que te prohíbo. Escúchame bien. Te prohíbo terminantemente que vuelvas a llamarla mamá. Yo te juro que intenté solucionar mis problemas con Ricardo sin caer en la violencia. Pero tú sabes que él no entiende y todo lo resuelve en los golpes. Ajá. Y tú eres San Leo. Ay, ya, de verdad, no aclares que oscurece. Por favor, María Lucía, escúchame, sí. Perdóname. Además, ¿qué quieres que hicieras? Que me diera una paliza sin yo defenderme. Yo te prometo que no volverá a suceder. Ok. Yo necesito que también me prometas que no vas a pelear más con Julio. Mira, él es tu hermano menor. Tú lo que tienes es que apoyarlo, comprenderlo. Ese es otro más. Ese no es el angelito que aparenta ser. Él es todo lo contrario. Ay, Leo, por Dios. De verdad, no sé cómo puedes hablar así de Julio que es tu hermano. Está bien, María Lucía. Yo por ti soy capaz de todo. Yo voy a cambiar malditud con él. ¿Y qué hace Oriana aquí? Esto me huele raro, María Lucía. Qué raro. Cuéntame algo que no sepa, Leo Ferrandez. Porque al parecer siempre estás metido en problemas. Por algo solo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente? ¿Para qué voy a dejar de estar contigo? Y abandonar tu... ¿Pero qué quiere hablar ella con mi papá? Bueno, su suegro. Y el abuelo de ese niño que viene en camino. Venía, María Lucía. El que yo me te lo explico. Es un invento de Oriana. Ay, Leo, por favor. A mí todo este cuento del error me parece muy extraño. Mira, ¿un embarazo se da o no se da? Si ahorita hasta venden pruebas en mi farmacia, me vas a decir que un laboratorio se va a equivocar. Por favor, María Lucía, te vas a volver a echar para atrás. Eso fue un invento de Oriana o un error de laboratorio y punto. Bueno, algo importante tuvo que venir a hacer. Oriana, te mandé a llamar porque me preocupa por toda la situación con mi hijo, Leo. Y también por toda esa historia que se ha tejido alrededor de tu embarazo. Señor Leonardo, a mí me da muchísima pena tener que hablar esto con usted. Pero es que hablar con Leo es imposible. Y él desde un principio no quiso ver la cara en este asunto. Pues cuéntamelo todo. ¿Sabes qué? Necesito saber todo lo que ocurra con mi hijo Leo. Lo que pasa es que a él nunca le importó mi bebé. Y tampoco yo. Bueno, lo primero que quiero que me aclares precisamente es si existió ese bebé o no. Señor Leonardo, yo pensé que nuestro novio era en serio. Él me hizo tantas promesas. Teníamos un proyecto de vida en común. Yo me sentía como de la familia y... por eso me entregué a él. Pero, Oriana, ustedes son muy jóvenes. Sí, pero es que él me dijo que yo era el amor de su vida. Señor Leonardo, yo... no soy de esas que se entrega tan fácil. Oriana, yo... yo te entiendo. Pero no has contestado a mi pregunta. Quiero saber la verdad sobre ese embarazo. Leonardo, disculpa que entre sin avisar, pero tu esposa no está en su lugar de trabajo y yo necesito hablar contigo urgente. No, no lo puedo creer. Y yo pensando que ustedes eran buenas personas. Bueno, que éramos amigas. Fíjate que nosotros pensábamos lo mismo de ti, pero desde que tienes la influencia con la primera dama de laboratorios, te crees la dueña de la empresa. No, 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 eso no es así. Claro que sí, que desde hace tiempo ya ni siquiera hablas con nosotras ni nada. Nos quieres mandar a trabajar a toda hora, nos criticas. ¿Te crees la jefa, Maribel? Te la pasas luciendo. La nueva ropita que te compraste, que te debe haber costado una fortuna. No, no, no. ¿O te la regaló tu jefe? No, no, no. El licenciado Finol me dio ese cargo porque la licenciada Altamira no me quería votar de la empresa. Ay, seguramente se divorció también por culpa de la licenciada Altamirano. Por favor, Maribel, cállate, que te hundes. Ay, qué decepcionante. De verdad, yo no puedo seguir perdiendo el tiempo con ustedes. Solo les voy a advertir una cosa. No quiero saber que se estén metiendo con Virginia, ¿ok? ¿Me oyeran? Si no, se las van a ver conmigo. Ay, sí, mira cómo tiemblo. Tengo mucho miedo. La vamos a hundir en el infierno. Pero, Maribel, ¿por qué se demora tanto? Seguro se quedó conversando con alguien. Ay, pero, hermana, si tienes que hacer algo, anda que yo la espero. Tranquila. ¿Y dejarte aquí, sola, con Rodrigo Basáñez acechándote? Estás loca. No, olvídalo. Ay, hermana, a ti se te olvida que yo conviví muchos años con gente mala. Ese no se va a meter conmigo. Quédate tranquila. Alerta, alerta. Dos Gutiérrez juntas a correr todas las incompetentes. Me disculpan, por favor, la tardanza, pero como dicen por allí, me compliqué. Bueno, pero ya llegaste y bien. ¿Qué es lo importante? Irene, por favor, no me vayas a abandonar en este momento porque voy a hacer el plan de acción y se me puede escapar alguna irreverencia. Bueno, permiso. Adelante, Irene. Bueno, soy todo oídos. Quiero aprenderlo todo. Qué bueno. Bueno, de verdad, yo te voy a confesar algo. Exactamente no sé cuáles van a ser tus atribuciones como mi asistente personal, pero me parece que vamos a practicar el ensayo y error. ¿Te parece? Lo que sí quiero prometerte es que no voy a volver a llegar tarde. No, por favor, no se preocupe. Usted es el jefe. ¿Y pudo resolver su complicación? Bueno, tendría que desaparecer a mamá y eso no es legal. Es por mi presencia, ¿cierto? No. En mamá ya eso es un oficio. No te preocupes, no tiene nada que ver contigo. Ella es experta en mortificarnos a todos. No te preocupes, no es por ti. Tú y yo hicimos un acuerdo cuando comenzaste a trabajar en esta empresa. Y una de las condiciones era que por nada del mundo te ibas a atravesar en mi camino. Y mucho menos entrar en mi oficina. Pues fíjate que yo no recuerdo haber firmado nada de eso. Es más, hay ocasiones en las que mis obligaciones, por el cargo que represento, me obligan a hablar con el presidente de la empresa. A no ser que, claro, tú prefieras que yo tome las decisiones sin consultarte. ¿Tú me dices? Yo prefiero que tomes los canales regulares. Está bien. Está bien. La oficina que estamos aperturando en Europa requiere de algo importante en este momento. Oriana, por favor. ¿Podrías esperarme afuera? La reunión con este caballero va a ser breve. No, no se preocupe. Gracias. Ve al grano y limítate a hablar asuntos de trabajo. Haré todo lo posible. Sin embargo, las cuestiones de trabajo con tu vida personal parecen mezclarse siempre en esta empresa. Es como algo natural. Laboratorios Ferrantes. Podría ser un gran reality show, piénsalo. Habla de una vez. Calma, calma, jefecito. Tranquilícese que le va a dar algo. Lo que le vengo a proponer va a liberar un poco la tensión que existe entre su esposa y la licenciada Alejandra Altamirano. Oriana, qué sorpresa. ¿Qué haces aquí? Viniste a causarme un problema. No te basta con lo que pasó. Suéltame. Yo no vine a buscar nada, Leo. Tu papá nos va a llamar. Así que deja tu ironía y tu pocresía. ¿Quieres? Disimula que no estamos en una plaza. Te recuerdo que esta es mi zona de trabajo y me puedes perjudicar. Es que eres de lo último. Definitivamente no te pareces en nada a tu papá, que es un caballero de verdad. Ah, sí. Me imagino que lo que más te gusta de él es que te cree todo, ¿verdad? Te recuerdo que yo también te creí. Y una de las cosas que acepté este trabajo era para hacerme cargo de ti y de mi hijo. Y colorín colorado te creí. Piensa lo que te dé la gana, pero vete de aquí y no me perjudiques. ¿De verdad? ¿Para eso me dejó aquí? Qué cínico. Tranquilo, Leito. Tú eres libre de hacer lo que te dé la mismísima gana con la... Con eso. Con la que estabas tan preocupado cuando yo estaba embarazada. Nunca estuviste embarazada. Tu afundimiento a tu... Cállate la boca, que por suerte tengo testigos en ese laboratorio que demuestres que el examen era mío y que era positivo. Ah, sí, pero ¿por qué no me dices quién es? Bueno, porque no puedo decirte quién es. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Mira, Leo, cuidadito. Cuidadito con lo que haces. Mira que por este tipo de actuaciones te puedo molestar. Yo les voy a pedir a ustedes que se calmen. Y, Leo, tú deberías estar en tu puesto de trabajo, no dando espectáculos por los pasillos. Yo creo que la que se debería de ir es Oriana, que es lo que vienes a buscar problemas. No sé si ustedes tienen problemas personales. Creo que lo más sensato es que lo hagan o fuera de la oficina o en el área de descanso. Aquí la empresa se respeta. Y tú, Leo, deberías estar en los monitores, porque si no te voy a molestar. Tú no eres quien para hacerlo. Pues te equivocas, chico, porque fíjate que yo soy la presidenta de recursos humanos de esta empresa. Y no solamente lo puedo hacer, sino que me voy a encargar de que no asciendas en lo poquito que te queda de juventud. Está bien, licenciada. No se me olvida que me ves un hombre. Permiso. Ay, hermanita, ¿pero cómo se te ocurre estar dando este tipo de espectáculos aquí en la facillo? María Lucía, ¿cómo estás? ¿Y sabes dónde está Tony? Es que necesito hablar con él. Tony, me imagino que ese es el jefe de Leo, ¿cierto? Sí, sí, exactamente. ¿Dónde está? Eh, bueno, él tuvo que salir a resolver unos asuntos, pero él dejó encargado a Leo. Ay, yo veo que Leo está haciendo muy bien su trabajo. Sí, sí, ya me di cuenta. Veo que la seguridad de esta empresa está en muy buenas manos. Bueno, la verdad es que él también tuvo que salir a resolver un asunto con su novia, Oriana. ¿Con Oriana? Ya, ya, pero ¿y tú no eras la novia de Leo? Chica Maribel, tú sí eres caída de la mata, de verdad, imprudente. Pues imagínate, yo pensé lo mismo de ti, como la otra vez los vi besándose. No, no, chica, no, yo no pertenezco a esa lista, ¿cómo vas a creer? Eso fue error de cálculo, sí, sí. Pero bueno, no te preocupes que todas hemos pasado por eso. Sí, al parecer, todas nos equivocamos con Leo. Pero tranquila, María Lucía, mira, todas hemos pasado por eso y lo importante es que esto está clarita. Eh, Maribel, ¿será que me haces un favor? Claro, ¿cómo no? Lo que usted diga, ¿qué necesita? Cuando llegue Leo, le dices que me fui. Y que mejor dejamos eso hasta aquí, porque él tiene suficientes problemas y yo también tengo muchísimas cosas en que pensar. Permiso. Yo no necesito de tu ayuda para solucionar los problemas entre mis empleados, así que limítate a tu trabajo y no sobrepases tus atribuciones. Precisamente eso es lo que hago, mi trabajo. Por eso vine a solicitarte que tu empleada, Alejandra Altamirano, debería estar en Madrid supervisando el personal de la nueva empresa. Pues pásamelo por escrito y yo lo tramito. No hay tiempo, tiene que viajar mañana. Para mí es necesario y para ti, conveniente. ¡Ya basta! Te dije que no estoy dispuesto a tratar ese asunto contigo, no me da la gana. Tranquilo. Tranquilo que lo que he tratado es de ayudarte. Pero ya veo, ya veo que lo que quieres es tener a Alejandra Altamirano aquí en la empresa, aquí, cerquita de ti. ¿Sabes qué? Ella permanece en ese puesto de trabajo porque tiene alta calidad como profesional, no por otra cosa. ¿Sabes qué? Se acabó esta conversación. No me interesa seguir hablando contigo porque se puede tornar un poco desagradable. Y no estoy para perder mi tiempo. ¿Entendido? Yo quiero ayudarte y, sin embargo, tú no me lo agradeces. Pero está bien. Está bien, será como tú digas. Yo iré preparando el viaje mientras espero tu confirmación. Leonardo, eres muy malagradecido. Aquí te vas a quedar. Y me copias todas las páginas de ese libro de tareas hasta que finalice tu horario de la escuela. Pero, tía Agustina, si estoy enfermita. Y mi papá dijo... Así es la única manera en que vas a entender que la vagancia no es buena compañera. Pero, tía Agustina, si estoy enfermita. Ay, pobrecita mi sobrinita. Ah, ¿sabes qué? Si estás enfermita, yo te llevo al hospital. Pasa. Para que te inyecten. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Entonces te quedas aquí, haciendo tareas. Porque yo no quiero vagas echadas viendo televisión, ¿me entiendes? Solita, tía. Es que me da mucho miedo. Ah, no te preocupes. Mira, Keca. Tu madre, que tanto te quería, te va a acompañar. A ver si en ese cerebrito que tienes, se te graba que esa, la que está en el retrato, es tu madre. Tu única madre, no esa mujercita, la secretaria, que además es la responsable de que el cuadro de tu madre sea así. Irene le rompió el cuadro de mi mami. Tal vez no lo haya hecho con sus manos. Pero ella es la culpable de que en esta casa no se venere su memoria. La memoria de mi hermana, tu mamá. Así que basta de conversación. Ponte a estudiar. Yo vine a la empresa porque el señor Leonardo me pidió que hablara con él. Pero te juro que yo no quería venir, Alejandra. Ay, ya, bueno, ya, Orianita, ¿sí? Vamos a respirar, ¿sí? Somos amigas, ¿me puedes contar qué fue lo que pasó? Yo no quería discutir con Leo en frente a todo el mundo. Esas cosas no me gustan, Alejandra. Pero es que no sé, me entró una rabia de repente. Bueno, ya, ya. También me lo puedo imaginar. Aparte, has pasado por mucha presión y me vas a perdonar. Pero Leo contigo se ha portado como todo un irresponsable. Yo no puedo creer cómo me despreció y me dejó por la... X. X. Esa. Ay, pero cuéntame. Cuéntame, cuéntame. ¿Quién es esa X por la que te despreció? La estúpida esa de María Lucía. La hermana de la esposa del señor Leonardo. Claro, como es la hermana, me imagino que la apoyó y puso en contra de mí al señor Leonardo. Ay, no, 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 no. Es que esto se cuenta y no se cree. Así que el hijito está siguiendo los pasos del padre. Dejando una joya como tú, la novia ideal, por una cualquiera. Eso mismo pienso yo. Mira, Marianita, vamos a hacer una cosa. Yo soy tu amiga y tengo muchísima más experiencia que tú. Así que te voy a dar este consejo. No le estés dando explicaciones a nadie. Y mucho menos a Leonardo. No tienes absolutamente nada que hablar con él. Sí, yo sé. Bueno, por eso vine aquí, Alejandra, para que me ayudaras. Para que intercedieras por mí, sí. No sé, que me sirvieras de testigo. Ellos creen que yo inventé lo del embarazo. Ay, Marianita. Yo te ayudaría con todo el gusto, madre. Pero yo no creo que sea conveniente. Que sea Leo el que se justifique. El que dé las explicaciones. No es justo que seas tú precisamente la que lo deje bien ante el papá. Aunque te voy a decir una cosa. Mira que Leo le justifica todo a su hijito. Marlucia. ¿Por qué no me esperaste? ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar vigilando a la empresa o a alguna de tus novias? Por favor, Marlucia. Te vi salir del edificio y bueno, me extrañó. ¿Por qué no me esperaste? Porque no me da la gana de cuidarte el trabajo mientras tú le das explicaciones a tu novio Oriana por eso. Por favor, que Oriana. Ya no te expliqué que yo no tengo nada con Oriana. Pues para mí no está nada claro, Leo. Porque si no, entonces ¿qué hace ella ahí hablando con tu papá? Marlucia. Espérate, por favor. Y además, ¿por qué tenemos que discutir así? Me mentiste sobre el bebé, ¿cierto? Oriana sigue esperando a ese niño simplemente que tú estás poniendo excusas para no hacerte cargo. Ya te dije que no. ¿Por qué nadie me cree? Será porque siempre has sido un mentiroso, Leo. Y te va a pasar igual que el cuento del lobo. Que cuando digas la verdad nadie te va a creer. Ay, Lucía, pero esta vez es en serio, mi amor. No hay embarazo, nunca lo hubo. Y yo no tengo nada con ella. A mí la única que me importa eres tú, mi amor. Créeme. Vine a conocer a esa nueva asistente bellísima que contrataste y de la que todo el mundo está hablando en la oficina. Bueno, pues bajó a ultimar los detalles de su ingreso. Pero me haces el favor, deja la curiosidad, que tú la conoces. Tú la conoces muy bien. Se trata de Virginia, la hermana de Irene. O sea, o sea que hermanos, hermanas, juntos. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? O sea, un momento, evita cualquier comentario y cualquier opinión sobre lo extraña que te parezca la decisión que tomé. Es mi decisión y punto. ¿Sí? Ok. Y si lo que hiciste fue venir a la oficina para buscar el reporte del trimestre, lo hice. Aquí lo tienes. Estuve revisándolo y le hice, por cierto, algunos ajustes. Ah, perfecto. Ya lo voy a... ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué es? Ah, es eso, güey. Nada, se me había olvidado. Es que anoche tuve una discusión con mamá y de verdad, lo había olvidado por completo. Ya me imagino por qué discutiste con tu mamá. ¿Y esta carta contiene algo importante? Sí, muy importante. Un asunto del pasado que pudo convertirse en un gran problema para nuestra familia. Si así mamá no lo hubiese detenido a tiempo. ¿Ah, sí? ¿Y de qué se trata? ¿De qué carta estás hablando? ¿De esa? ¿Y para qué yo lo repito y lo repito? ¿Qué te amo más de lo que a mí? Entonces, ¿me pueden decir cuál es ese problema familiar del que estaban hablando? Y también, ¿cuál es el secreto que esconde esa carta? Bueno, Leonardo, ya conocen muy bien a mamá. ¿Y te imaginarás cómo se puso con mi empeño de darle trabajo a Virginia? Sí, debe estar furiosa. Incluso me extraña que no me haya llamado para reclamarme a mí también. No sé, tal vez se dio por vencida y se dio cuenta que era una decisión tomada y definitiva. ¿Y tú crees que realmente eso sea lo más prudente, hermano? A ver, Virginia necesitaba un trabajo y nosotros podíamos facilitárselo. ¿Cuál es el problema? Sí, pero pudo haber sido, no sé, en otro de los edificios de la empresa. No siento que fuese más cómodo para mamá. Incluso para la misma Irene y su hermana. Ya, cálmate, no habrá problemas. Relájate que todo va a estar bien. Tú conoces a mamá, al final lo va a entender. Pero ya me voy a una pregunta. Mira, tú viniste aquí a la oficina solamente a saludar o a enterarte de nuestros secretos. No, no, no. Necesito hablar contigo. Bueno, disculpen, los dejo solos. Yo voy a revisar estos balances y a pasar el informe trimestral a los accionistas. Muy bien, gracias. Permiso. Siéntate. Te escucho, hermano. Yo te prometí cambiar y eso es lo que voy a hacer. Mira, me estoy trabajando. Quiero ser responsable. Quiero darte una vida segura y hacer planes contigo en un futuro. Ay, ya, Leo. Arranca. De verdad, anda a ofrecerle tu seguridad a alguna de tus novias. Y si Oriana está embarazada, cásate con ella y a mí déjame en paz. No. ¿Tu celular? ¿No es que ya no lo querías? Atiende, pues. No vas a atender. No, escúchame. No es lo que tú piensas. Este celular es el que está en la casa por seguridad. Mira, lo que pasa es que mi hermanita Rebeca está mal de salud y no quiero andar incomunicado. Pero bueno, si tú quieres yo me desahogo de él. No, no, no. Por mí te puedes quedar con tu moto, con tu teléfono, con tu dinero, con lo que tú quieras. Pero conmigo ni lo sueñas. De verdad, no sé cómo puedo creer en ti. Bueno, Lucía, por favor. ¿Qué haces tú aquí? Ay, Tony. Es que vine a buscar el carnet de la nueva secretaria. Ah, la señora Virginia. Ya, identificación se ocupó de eso. ¿Y Leo dónde está? No, no, él no estaba. Estaba era la hermanita de Irene. María Lucía. No, Virginia, María Lucía. Ajá. Y ya después no había más nadie. Mira, la verdad, si sigue como va, yo no le veo futuro en esta empresa. Ay, Tony, por favor. Deja el drama. Ese es el hijo del jefe. Tú tranquilo. Verdad. A lo mejor algún día hereda todo esto sin ningún esfuerzo, ¿no? Ay, Tony. De nada vale esforzarse si finalmente la gente va a creer lo que ellos quieren. Ya. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Te sientes mal? Sí, sí. Estoy muy mal. Muy molesta. Ay, Tony. Es que... Es que ya no es nada agradable venir a trabajar aquí a la empresa. Todos son problemas, chismes, malos entendidos. No me siento bien. ¿Y qué pasó? Yo como que le voy a pedir al licenciado Finor que me... que me devuelva mi puesto de trabajo. Sí, sí. Y renuncio a mis... a mis cursos. Tony, yo me siento mucho mejor como secretaria. Ay, Anzola. Esa señora Agustina se pasó de cruel. La niña estuvo ayer con una fiebre muy alta y la tiene en la habitación estudiando como si la niña estuviese en la universidad. El problema está en quién se lo discute, Coromoto. Anzola, yo estuve así, así, de llamar a la señora Irene. Pero no me atreví. Me dio miedo de que me fuera a votar la señora Agustina. Sí necesito mi trabajo. Pero estoy muy acostumbrada con esta familia. Ellos también están acostumbrados contigo, Coromoto. Además, yo no creo que el jefe permita que te voten. ¿Conspirante? No, no, no. Por supuesto que no. ¿Cómo se le ocurre? Lo que estábamos era conversandito. Qué tontería, ¿verdad? Y esa... ¿Esa merienda? Esa merienda, esa merienda. Ah, sí, sí. Esa merienda se la preparé a usted para media mañana porque pensé, a lo mejor quiere merendar para estar tranquilita. Ay, Coromoto. Ay, qué linda. Deja de contradecirme. La niña ya desayunó. Y no va a comer hasta que sus hermanos regresen del colegio. Y cada vez que falte, va a dedicar las horas correspondientes al estudio. ¿Usted me entendió? Señora Agustina, es una criatura. A mí me parece... A usted no le parece nada. Parece que se te olvida que eres la criada. ¿Qué? Recoge todo esto. Y usted también. ¡Mari! ¡Mari! ¡Mari Lucía, espérame! Mira, ¿por qué faltaste a clase hoy? Te esperé y no vine usted. Discúlpame, amiga. Se me ha ayudado a avisarte. Ahora es que lo que hice fue perder el tiempo. Mi mamá tenía razón. Ningún Ferrandis vale la pena. Ay, no. Ahora, ¿con qué locura te salió Leo Ferrandis esta vez? A mí, si siguen así, no van a pasar de la fase experimental y se van a quedar en puro proyecto. Qué mal proyecto. Sandra, es un mentiroso. Es un mentiroso y... Ojo, no es que yo le creyera y que confiara en él completamente, pero te lo juro que después de lo que hablamos, yo creí que... ¿A qué importa? Confirmado. Leo, es un mentiroso y torpe. ¿Y ahora qué vas a hacer? Yo te veo tan triste. Él es tuya, amiga. Lo estoy yo. Yo te lo juro que... que pensé que él le iba a cambiar. Después de todo lo que me dijo, que él me habló tan bonito. Yo me ilusioné. Amiga, yo... Yo me enamoré de Leo Ferrandis y te lo juro que no sé qué voy a hacer. Mami. Ya. 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 ¿Sí? Aquí está tu boleto electrónico. ¿Y esto? ¿Leonardo ya autorizó mi viaje? No, no. Pero créeme que no tardarán en hacerlo. La idea le encantó. Y es más, creo que después de este favor hasta seremos buenos amigos. Ah, no te creo. Ya es un hecho. Pero entonces, antes del viaje, yo necesito que tú me ayudes a resolver un problemita. No sé cómo vas a hacer, Rodrigo, pero ese problemita nos va a causar bastantes problemas. ¿Nos puede causar o te puede causar? A ver, Alejandra, ¿qué nuevo error cometiste ahora? No, no fui yo, Rodrigo. La del problemita es Oriana, la novia del hijo mayor de Leonardo. Sí, sí, la conozco. Una muchacha muy bella, por cierto. Mira, Rodrigo, esa muchachita está empeñada en decir que yo fui la que la acompañó a su bendito examen de embarazo. Y déjame recordarte que fuiste tú el que me acompañó al 100% en este engaño. Así que no sé cómo vas a hacer, pero esa muchachita se tiene que callar la boca. No sé cómo lo vas a hacer, pero no puede hablar. Hermano, yo admito que Basáñez es un pesado y un engreído y tiene la misma capacidad de Adolfo Cazares para desubicarse. Pero a mí me parece que lo que te dijo era razonable y tiene mucho sentido. Él no tiene que meterse en mis asuntos. Sí, tienes razón, no tiene que meterse en tus asuntos. Pero piensa que la opción que te está dando es buena. Va a permitir que Alejandra Altamirano permanezca por una buena temporada lejos de la vista de los empleados. Ni que fuera tan sencillo eso que dices. Sabes muy bien que Alejandra es incontrolable. Sí. Al menos me parece que se calmarán las aguas, ¿no? Yo sé que tú no quieres enfrentar ciertos problemas legales. Y hay una decisión que yo estoy seguro que no quieres tomar. ¿Cuál será esa decisión que yo no quiero tomar? Es evidente, hermano. Tú no quieres sacar a Alejandra Altamirano de esta empresa. Es que mi problema con ella es de orden personal, no es profesional. Ella es intachable en ese aspecto. Leonardo, sacarla de la empresa sería lo más lógico porque ella ha dado muchos motivos para ello. Lo que pasa es que tú siempre quieres ser el hombre correcto, el gran hombre correcto. Y a veces con eso pones en riesgo tu felicidad. Tú no te das cuenta de lo que hacemos a veces en la vida. No nos damos cuenta. Pero la vida se nos puede escapar de las manos. Pensamos en cualquier cosa, menos en lo más importante. En estar tranquilos. En ser felices, ser prósperos. Y mi mil de opiniones es que mientras Alejandra Altamirano esté cerca de ti y los tuyos, tu felicidad va a estar siempre en riesgo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!